Música Tenemos aquí a José Vélez, al ingeniero, que es el candidato a presidente municipal y va a ser el ganador también. Y vamos a ganar, claro que sí. Vamos a ganar esta condienda y el PRI va a volver a renacer en Guanajuato. Sí señor, claro que sí. Música Vamos a arreglar la casa, esta casa tan maravillosa que se llama Guanajuato. Vamos a ordenar las cosas, vamos a establecer un gobierno transparente para arreglar también un pedazo divino de esa casa que se llama Guanajuato. Guanímaro querido, me la juego por Guanímaro. Música Música